Como parte del proyecto Sembrando Parques, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la segunda etapa del proyecto Canal Nacional, que consiste en áreas infantiles, espacios deportivos y conformación de jardines al interior del canal y al exterior. Aún falta el saneamiento y rectificación del cauce del canal, plantación de paleta vegetal y arbolado, reforestación y saneamiento de áreas verdes. Noticieros Teleurban